¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa Gaboru? ¿Has visto la Raluca paseando, no? He dicho que en primera partida me la voy a sacar. Además, la Raluca es un arma, Gaboru, que me apetece de escala de vez en cuando. Tampoco hay que abusar porque luego me saturo de ella. Pero... De vez en cuando me gusta sacarla, eh. Y mira que es una p*** de mierda, eh Pero vez en cuando me da las ganas A ver, funcionar funciona No te esperes nada espectacular Pero funcionar funciona O sea, lo bueno que tiene Es que te ocupa 5 celdas Porque el silenciador no te suma Este silenciador no te suma una celda Entonces Aquí en paredes No te choca mucho, ¿sabes? Tú fíjate la distancia, estoy al ladito de la pared Que bueno, el last tampoco es muy relevante Short line, eso sí El last no es muy relevante, eso Tocar cosas, Storm, tocar cosas A ver vuestras p*** mentes sucias y perversas Que están pensando Es un escapo un p*** lo que hay aquí Están viniendo ahora Eran dos, tío, había uno jodeándome Han abierto por el lado, eh Tengo uno jodeándome ya y el hijo de p***, eh Hay dos Ahí no arriba Me va a tirar No, 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 no El primero de los cuchillos saca una piña, pero sueldo que eran dos. Vale, chill, me he putado, pero... Me han tirado una piña, estás limpiándonos. Así han tirado piñas que no saben dónde estoy. ¿Qué hacen pateando puertas, los longólicos? Si son en tiros, el que patea es un scuff. No, es un player. Está pateado eso. Está arriba. Está abajo, ¿no? Está arriba, tío. ¿Habéis visto el laser, no? Está arriba. Está arriba. ¡Pero qué hacen, tío! Estos pibes van completamente drogadísimos Si me tenían matado ¿Pero qué hacen? O sea, me tenían matado, ¿eh? No iba popeado, yo ahí estaba muerto He gritado mientras tiraron el cargador Para que no me escuchasen, pero No sé qué hace No, 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 fuera de coña No ha sido nada espectacular, simplemente son normales O sea, cuando yo mato Porque he jugado bien Vale, pero es que son O sea, y no es que haya ganado yo Por habilidad mía, sino porque son son normales O sea, el primero que ha entrado Aún ha entrado mirándome, pero ese iba mirando A la izquierda, o sea, ese iba drogadísimo Pero yo pensaba que me iban a comer El tío tiene que saber que me ha tocado Ahora, me ha tirado unos putos prefires Les digo una cosa Me ha tirado unos prefires y unos wallbanks, tío A través de la puta taquilla Este Igual llevaría wallhack el hijo de... No, no, es que se han quedado limpiando arriba, tío Pero un pibe con cargadores de 20, tío Te sale a prefires de estanterías No tiene sentido, ¿eh? Fijaos, va con cargadores de 20, tío Sí, sí, sí Por eso Es un nivel bajo también Este es un normal directamente O sea, este Ni ha reaccionado Me han jugado los dos por el mismo lado En lugar de jugármelo por cada lado Pero era una panda de calvos todo, o sea O sea, técnicamente no tiene mérito matar a esta gente O sea, he matado a un tío con una Keder Otra con una 74u que sí que va modeada Pero cerebro apagado Luego el otro con una de pesita con cargadores de 20 Si es que me falta es este Que este es bueno Este ya es una M4 guay, ¿eh? A ver, te estoy recogiendo ¿Con la bocacha nueva? ¿Con la bocacha lleva? No, está no, no, no No, no, no No, me he metido con los timmys Pinchón Que la chapa, sí, la chapa está buf Pero es que tú sabes No tiene mucho sentido lo que han hecho Pero ni unos ni otros, ¿eh? A ver, este no me ha matado porque llevo 6 a 1 Lo que he dicho es la p*** de realidad O sea, esta gente no da pa' mucho El de la M7 me ha olido un poco raro No sé cómo son Que sí, que me ha matado, bla, bla, bla Pero Olerme me ha olido un poco raro Se me ha roto No hace resaltar porque se han muerto 4 ya Aquí no queda ni p*** Bueno, voy a por dinero, ¿vale? Que no tengo No, eh En customs hay mucho menos tryhard Customs es normal que haya gente así Y medio más bajo y demás Pero porque las primeras misiones están aquí Verás que ahora no me voy a dar Luego quieres loot Vienes un bitcoin y te dan rublos Ahora, me hacen falta rublos Y no me darán ni p*** de fajo, ¿eh? ¿Con eso me llega? Pues creo que no, ¿eh? Que tengo la repubm subida Pero a lo mejor no me da 1.400 No, no me llega Tengo que lotear esta última Sin esto última no dinero Me toca andar A mí se me ha roto, tío No me lo puedo creer Me toca andar Eran 1.100 Esto sí pone 1.400 Por cierto, buenas tardes Tema carrea Lo pone 1.443, ¿eh? No me llega un c***, ¿eh? Tengo 1.367 Seguro que ponía 1.100 Vale, digo... Digo, yo creo que no Tengo que base lo próximo Que me dé el coche gratis O sea, joder Por 1.400 Está barato de cojones Y me está costando acostumbrarme mucho Al movimiento de la pantalla A seguir el ritmo de la pantalla Me he adaptado a ver el mundo real Y ahora no sé Ver el mundo del juego No está abierto Como que toqué césped Toqué césped real Toqué césped real Nada, tú tranquilo Eso se recupera hasta ahora En un momento, ¿eh? Una semana Aguando, es que susto me ha dado Tranquilo, que eso se recupere Ay, 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 ay ¡Fuego en Dios! Pero bueno Hijo de puta Se ha asomado Se ha asomado por detrás del camión Para sacarme el dedo, ¿eh? No sé si lo habéis visto, ¿eh? Literalmente se ha asomado por detrás del camión Para sacarme el puto dedo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí Por sacarme el puto dedo O sea, se ha asomado por detrás del camión El cabrón Ni me he disparado, ¿eh? Pero ahora, para sacarme el puto dedo Sí estuvo, ¿eh? Ojo Están pasando los emblemas a digital ya, ¿eh? ¿Veis lo que os digo? 30, 18, 22 Esta peña ya ha un poco de tiempo No Soy Ya lo he dicho Soy muy feliz Mira, Iago Aquí el único El último que tiene la decisión Soy yo Y yo te puedo asegurar yo Que aunque haya una manifestación No te voy a dar mod, ¿eh? Ni fumando Yo no te puedo dar esos privilegios, Iago Chapa de las manos Bueno, sí, yo te doy el modo a ti ¿Qué me pasa, Bitagor? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos con el martes? Que no Que es jueves Que es jueves Que no es martes Que es jueves Para mí es como si fuese martes Buenas, David Bienvenido, señor ¿Cómo estás? Pero que me digas que todo bien, ¿eh? Hay uno encima Hay un hijo de p*** Encima ¿Cómo voy a tener que operar la con la chiativa? Depende de cómo No lo ubico el hijo de p***, ¿eh? No lo ubico el hijo de p***, ¿eh? Se ha quedado parado Tengo un dedo índice en el ratón A un clic de compré este juego No sé si hago lo correcto A ver Hay un saquito de m*** de debajo, ¿vale? Partiendo de esa base No voy a morir, ¿verdad? Hay uno a cada lado, tío Hay uno a cada lado, tío Tengo un junkie de m*** Tengo un junkie de m*** Tengo un junkie de m*** Lo ha matado Me está buscando Y yo he hecho balcón ¿Es un PMT que fuera? Eso no, el laca era un PMT BALI BALI JUIZOSA BALI BALI JUIZOSA No es donde me meto si hago tal cosa ¿Qué pasa? ¿Kenshin? ¿Cómo estáis? J2BS, lo mismo para ti Mira, mira como holtea con el internet Estoy aquí No ha saltado, lo he hecho yo manualmente Lo del beatbot Vale, sí que ha funcionado, sí que ha funcionado Ahora sí que ha funcionado Ahora sí que ha funcionado Eso sí que no lo he hecho yo Hice yo un click porque pensaba que no iba a saltar Y sí que salto Hay pibitas del mundo Lo que os estáis perdiendo ¡HELICÓPTERO! ¡POTAFUMERO! ¡Hostia! Vale, el de la ver es que ha salido Lo que hace aquí Iba a ser eso yo, joder Soy moto que soy responsable Pínealo en el chat El mensaje El de... El de anuncio Pínealo en el chat Así no tienes ni que enviarlo Se queda ahí píneado Me sigue faltando uno El que maté este era el de la ver es Me falta el de la caen Probablemente el de fuera era el de la red Pero no lo sé No tiene niñe balas el desgraciado ya Hay por ahí un lapua También Escucha uno Eso es lo que he escuchado ¡Vamos, machín! David, a ver Te cuento ¿Vale? Espérate que viene otro fungi más Te cuento El juego Para mí es uno de los mejores shooters que existe ¿Vale? Partiendo de esa base Ahora Es muy complicado al principio Muy complicado jugarlo solo Y no te ayuda en nada O sea, solo vas a comer pito y pito y pito y pito y pito Todo el rato ¿Qué te recomiendo yo? Que engañes a algún colega Para que se lo compre contigo Porque así es más fácil Pero ahora tienes que engañarle Y debo engañarle porque le vas a meter en un puto agujero Y debo agujero Loจ ¡Vale, vale, ch**o! ¡Vale, ch**o! ¡Vale, ch**o! ¡Vale! Hay dos, ch**o. Tiene que haber uno muerto con un AKM. Ahí está el AKM. Y esto tiene que llevar RD. ¿Dónde lo ha matado, tío? Por aquí, ¿no? Y esto lleva RD, ¿no? El coche, o sea. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Quién ha llegado? ¿El primer perro pagino, ch**o? Nada, se va a tirar tres horas haciendo su normalidad, ¿eh? ¿Ahora? ¿Qué pasa, Nowy? ¿Cómo estás? Deja el puto Ark, ¿eh? Nowy. Deja la puto droga cuando estás a tiempo. Vente una droga mejor, tío. Deja de hacerle pajas a los dinosaurios, tío, para que se reproduzcan. ¡Eres un puto guarro de mierda! Tenemos un problema aquí, ¿eh? El problema es que, obviamente, ahí podemos solventar, creo. No, no me he olvidado de ti. Ah, te leo, ¿eh, David? Vale, la casta me la quiero llevar, ¿eh? Me la quiero meter en el c**o bien metida. Tengo una rata por fuera otra vez. Vale. Entiendo que aquí pillaré, aunque sea cien rublos, ¿no? No voy a pillar una p*****, ¿verdad? Es momento de hincharme las bolas, este. No me salta el muñeco, tío, ¿qué pasa? No, no te metas al tajo, Mau. No entres a su juego. No había uno online. El memeo no lineal, dice el cabrón. Cómo lo vendían, ¿eh? Yo he jugado al albion, ¿eh? Yo ya, por la curiosidad de que te lo meten en el cerebro a martillazos, yo lo he jugado, ¿eh? Lo he probado. Y he de decir que estuve un par de días entretenido, ¿eh? Lo confieso. Lo confieso. Lo confieso. Un calor, tío. Me ha subido un poco la pasión, ¿eh? Aunque me veáis un poco más iluminado. A ver si me entra una mía Javier, tío. Dark Age of Camelot Ni lo conozco Ni lo puto conozco De mi lista ya hay 3 colegas Que me han dado un no por respuesta Pero no desistiré alguno que era Así es David, tú tienes que engañar a uno 100% si engañas a uno Lo vas a tener mucho más llevadero O sea, no digo que no puedas jugarlo solo Pero se te va a hacer muy tedioso Porque te vas a meter a partida Te vas a meter con equipo, lo vas a perder, vas a chupar mucho pito Pero en cambio si jugáis entre colegas Es como mucho más dinámico Luego cuando matáis un tío Te sientes más realizado porque has jugado en equipo Y demás ¿Sabes? La primera recomendación es esa Que engañes a mínimo un colega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!